Estoy haciendo el video de la prueba del QR Voy a buscar El código Que se generó Entonces está aquí Descargas Imágenes Ay no la veo Ay no la veo Aquí esperate que le cambio el nombre Le quito la extensión HTML Utiliza PNG Y ya voy a Conseguir La aplicación Esta es la aplicación Que escanea el código QR Entonces Yo lo voy a escanear Y me manda A la imagen En internet Chao